Dale, papá, agarra la cuerdita, tú, papá, tú, papá, vamos a la una, a las dos, dale pues baja, me voy a casa, chau, dale pues, dale, no me gusta, dale, yo te estoy acá, no estás solo, dale, no me gusta, dale enano, no, se prepara Augusto para la bajada en trineo, él se ríe, porque le gusta mucho, pone los pies arriba del trineo, si, dale, yo ahorita voy y saco esa planta, dale, y ahí y ahí y ahí y ahí y y y y y